Estamos de venir a Barcelona a grabar una de las zapatillas más hypeadas de este año Es un viaje express, me surgió el poder grabarla ayer Y dije, pues voy a coger un billete a Barcelona, la grabamos y me vuelvo mañana Tengo muchas ganas de verla en persona, déjate un likecito Suscríbete que si no me enfado, el tito Travis está diciendo que te suscribas Así que nada, vámonos, te vamos a dar La fiesta tengo aquí montados Me caigo, me caigo A ver el puñito, guapo No, no, el gato, el gato ¿Qué tal Marta? ¿Dónde voy a dormir? En la suite Aquí vas a dormir tú Y el gato va a dormir aquí Os voy a enseñar algo guapo que tienen estos mozos Así que ya es todo vuestro, enseñadme pesitas interesantes Mis zapatillas locas Estas son las más locas que tengo, que son las que me he puesto justo hoy La colaboración de Vibran con Valenciaga Y os digo que en España la tenemos dos Dos locos Luego tengo las Dos, la zapatilla de mi vida Luego tengo las de Ir por ahí La de reventado Y así exclusivas pues tengo las La verdad Que me flipa porque es como la B6000 Pero evolucionada Y luego mi Yeshi favorita Que tuve la suerte de conseguir Muy bonita La 700 V3 Marta, tu turno El cinturoncito Que la llevas puesta Que igual próximamente Lo tiene Biri Claro, ese me lo quiero comprar Pero yo quiero comprarme ese de ahí ¿Qué mola más este que el oscuro? Uf, yo no sé, eh Unos cartones de Bitmonts Y te vienen siempre con la bolsita, ¿no? De pie derecho, pie izquierdo Bueno, Vito Chavales La más heavy y raro que hay en el mundo O sea, esta zapatilla me flipa Bueno, zapatilla Zapato de señor ricachón La vi en negro Y cuando fui a preguntar Le dije, oye, la tenéis en negro Me dice, no, en negro ya se nos ha agotado Te la tenemos en rosa Y yo, guau, no me lo creo, tío En rosa Y pues me pillé en rosa Y me flipa el rosa Ya está usado En rosa Yo también tengo las Prada Klaus Bus Que las tengo sin estrenar La verdad es que están muy guapas Es como un calcetín súper blandito Estas son las, bueno, que habéis visto un montón Que tienen como joyas Las piedras por encima Pero a mí me molaba más sin nada Y las Lucky Green como el Tito Biri Y las tengo con el cordón rojo Porque me renta muchísimo más con los detalles Unos taconcitos de Valenciaga Que están muy guapos 2017, chavales Cada uno es diferente Me mola más este lado, eh Porque es más agresivo Pues los dos molan, eh También tengo esta caja discretita El sarcófago Sí, que es como un puto sarcófago ¡Hostia! Son muy heavy Son como ella Las tiene no sé si Ariana Grande Y Rihanna O por ahí Que lo suelen llevar pues con una sudadera marrón grande Es que no sé si es una gota o es un condomío, ¿sabes? Y luego Biri, que tienes mucha envidia porque tremendo abrigo de locos Sí, esto está increíble, eso sí es enorme Pero... Esto está guapísimo Muy bacana Muy guapo este Con el cuellecito Precioso, súper japonés Aquí tenemos al señor gato Quile, qué bonito Tenemos estos libros muy bonicos Es un cuento de Murakami Es un cuento de niños ilustrado por Murakami Es bastante sad En plan, cuenta la historia de una flor Que va dando sus colores a la gente que lo necesita Y acaba pues muriendo Este también es de Murakami De la exposición de Tokio Que hubo sobre Doraemon El de Bitmont También Spring 2017 La mejor época demna de locos Este es de invierno 2018 Y también una puta pasada Los colores del vídeo Sale todo el desfile Y me costó un montón conseguirlo Te lo compro 50 euros Cash ready Paypal ready Es un rata de niños 100 Luego tenemos este Del Louis Vuitton Que viene con el metraquilato Por esto es 50 ¡Qué rata viví! Esto sí que es más, libro Sí, aquí puedes leer bastante Los otros son más para inspirarte Última oferta 75 ¡Mire, en serio! Joder, me he calentado en Prada Hemos consumido Esta libreta Esta de aquí Pero en negro Y esta de aquí Al consumo Y tú igual Ya hemos venido a weekday No quería gastar Pero me voy a comprar estas dos gafitas Son iguales Una en negro Y una con un tono así Marroncito Rosado Muy guapa A gastar 20 pavos cada una A la aventura Hoy estamos por la tienda Me han dejado quitarme la mascarilla Para poder respirar un poquito Porque si no Pues me asfixio Hemos venido a la tienda de Plucktown BCN Una tienda de Rissell Como podéis ver Todo lleno de zapatillas por detrás Ahora os explicaré un poquito Pues todas las cosas que tienen Pero para lo que venimos en este vídeo Es para enseñaros Al detalle La preciosa Jordan 1 En colaboración Con Travis Scott Y Fragment Es verdad que la heitaba Cuando la vea por fotos Pero la ves en persona Y es increíble Y este par Lo tienen Gracias a que es Un early pair De una persona Pues que consigue samples Y bueno Pues han pillado el sample Y aquí está Y es una versión Que no sabemos Si va a ser en la final o no Que seguramente algún cambiará Pero bueno Así la podéis ver Un poquito antes Y en primicia Y comparándola con algún que otro par De Travis Scott anterior Que también tenemos En otro cuartito de ahí Porque esta tienda es enorme Pues para que veamos un poquito Pues que zapatillas Se ha sacado Travis Y bueno Ahora hablamos mejor en detalle Como veis Todo esto lleno de zapatillas Esta todavía no ha salido Al mercado Y también la tienen Y la verdad Que es bastante bonita Muy parecida a la Plum Que salió hace unos meses Y luego a una muy parecida Que creo que se llama Vener Quiero recordar Mira que mona esta Mira que bonita Esta máquina es increíble Que es la máquina Para jugar aquí Pues al Mortal Kombat Por ejemplo Para que Mikhail Me meta una paliza increíble Y la verdad Que es bastante bonita Y creo que es la primera vez Que la veo en persona Una escalera Interesante Y aquí tenemos Unas cuantas No tenemos todas En orden De que hayan salido De Travis Scott Y ahora os comentaré Alguna cosita De alguna zapatilla Porque alguna Tiene un dato Bastante curioso Empezamos con Las Air Force 1 De Travis Scott Las primeras que sacaron Las sacaron Tanto en color blanco Como en color crema Tenemos todos estos Sus intercambiables Que se quitan con velcro Algo curioso Que contar de esta zapatilla Es que salió Primero en la Complex Con del 2017 Y salió junto A modelos como La de Off-White La de Rocafella Y la Son Wotherspoon Sacaron solo 800 unidades Y luego sacaron todas Cara al público Lo malo es que no sacaron La de Off-White La blanca Con el shoes plateado Que es preciosa Que no pasa nada Pero pueden haberla sacado Jordan 4 del travieso Ya sabéis que hay Muchísimos modelos De la Jordan 4 Que son Prens and Family Tanto la moarrón Como la morada Esta es la primera Que sacaron Super bonita Al principio No la quería ni Dios Como yo Porque al principio Por 50-100 euros La comprabas Y ahora está pues A unos 800-900 euros En reventa Y es preciosa Es que es preciosa Jordan 1 que todos conocéis La más hypeada Del 2019 Y pues que dio mucho bombo En ese año Y pues a día de hoy Creo que lo sigue saliendo Luego sacaron la Jordan 1 Low Que algo curioso De esta zapatilla Que os lo voy a contar Como anécdota Iba a comprarla Por unos 500-600 euros En reventa Cuando salió en sneakers Y ese mismo día Yo estaba en mi cabeza Enfoscado diciendo Sé que va a salir En los diferentes retailers Que tenemos en Madrid En Barcelona En mil sitios Y al final no salieron Y la misma tarde Que le dije al chico Me voy a pensar Si te la voy a comprar o no Travis Scott subió una story Diciendo No la voy a sacar más La vez que ha salido En sneakers Es la vez que va a salir Y ya no va a salir nunca más Y fue como F Y de 500-600 euros Que rondaba Pues subió a 800-900 Creo que ahora ha bajado un poquito Pero en esa época Si que subió bastante Jordan 6 Con la parte de aquí En glow in the dark Bastante bonita esta zapatilla Al igual que la nueva Que enseñaremos luego Y pues no Hay que contar de esta Air Force 1 Esta si que dio muchísimo que hablar Cuando Travis estaba En su mejor momento Y todo lo de Travis Tenía hype Pues en un concierto Del 2019 Quiero recordar Que por septiembre Pues Travis Scott Le regaló una zapatilla A un fan En un concierto Hasta le puso una foto En su Instagram Diciéndole No vendas la zapatilla Vendió la zapatilla A más de 100.000 dólares Y posteriormente En los próximos meses Pues esta zapatilla Salió a la venta En todo el público Ya sabéis Que yo también la tengo Toda la parte del bandana Se puede quitar Y tiene un print por debajo Esta zapatilla Fue bastante Pero que bastante exclusiva Ya que únicamente salió En retales de skate shops No salió en ninguna otra tienda más Que no sea un skate shop Y bueno Pues la pudimos conseguir A buen precio Ahora mismo Pues está súper Pero que súper cara Y menos mal Que la conseguimos Brother Y la última zapatilla De Travis Scott Que ha salido Por el momento Es esta Jordan 6 Bastante bonita La verdad Tiene muchísimos más detalles Que la anterior Jordan Teniendo una cremallera Por este lado Por aquí Cosa que esa Pues no tiene Y luego la parte de la suela Pues que tiene Pues muchos más garabatos Este dibujito Y también pues esta zapatilla Es Globin de Dark Y me tengo que quedar Con una de las dos Me quedaría con esta Y además Este material es bastante diferente Ya que es un ante Así un poquito Como más peinahete Y este sí que es como Un suede Y es muchísimo más Suavecito Y vamos a la joya de la corona Tenemos la Jordan 1 En colaboración con Travis Scott Y con Fragment Una zapatilla pues Que todavía no ha salido Supuestamente va a salir A finales de año Se rumorea por ahí Que va a salir en noviembre Al igual que pares Pues también De estos mismos tonos Pero con marrón Al igual que también Una Jordan 1 Low Esta zapatilla Está inspirada En una zapatilla Del año 85 Una Royal Que iba a salir Con estos mismos colores Obviamente El shoes Pues no venía con el de Travis Scott Ni con los detallitos Del bolsillo Pero sí que está inspirada En ese color way Que al final Pues no acabó saliendo Y bueno Es una zapatilla muy bonita La veo de materiales muy bien Tiene muchos detallitos El bolsillo de aquí dentro Es en color rosa Cosa que En la primera que sacaron Pues hace unos dos añitos Más o menos Un añito y poco Es en color rojo Y ahí viene En color rojo Y bueno Hay diferencias Pues sí El tema de la calidad De la zapatilla Y los materiales Que en esta pues es Totalmente en cuero Y esta lleva suede Con lo que es la parte blanca Y los shoes en cuero Al ser esto un sample Y al ser un early pair La parte que veis por aquí Del texto que pone fragment Está en la parte exterior De la zapatilla Y de cara al público Cuando salga esta zapatilla Se dice que va a ser Por la parte interior En las primeras Travis Scott Ya sabéis que venía Pues el loguito De Cactus Jack En el talón En ambas zapatillas Y en esta Lo han hecho diferente Han puesto el logo De fragment en una Y el logo De Travis Scott En la otra Que esperemos que salga Y la podamos conseguir Y encima pues con el tema De que es un colorway Del 85 y demás Pues tiene un poquito Más de juego Incursión nocturna De las 11 de la noche En 10 minutos Con esta pepinomoto Mira ahí Las quitan ahí Me aburra chavales Mirad como voy yo chavales Con el pedrolo que me llevo Casito de Shin-chan No, de locos Nos vamos de excursión chavales Es la primera vez Que me subo Con un psicópata Como es Oscar Pero bueno Con ese casito de Shin-chan Me protege ya En todo En todo Uy No arranca No va Ha ido ¡Buah de loco! Ahí está ¡Yey! Movimiento No 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 mal caso ¡Ja, ja! ¿Esto qué talla es? La M M Pero el pedrolo que te va a necesitaría Quisela yo ¡Ja! Paraíta para repostar Tiene que coger fuerza el bicho ¡No, no! Esto si no ¡Ojo! ¡Uy, coagullé! ¡Oh! ¡Un Civic! ¡Un Honda Civic! ¡Vamos a seguirlo! ¡Un Civic R! ¡Dale ahí! ¡Dale! Mire, pero que te has comprado Provisiones para In The Night Pringles, Gips Ahoy y Ariba Movimiento, chaval Hay que alimentar esto O sea que tú también has repostado, ¿no? ¡Yo también! ¡Chavale, uno jabalí! ¡Chavale, chavale! ¡Eres catraplajo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pero, espera, espera! ¿Esto? ¡Mira, es pequeño! ¡Je, je!